El presidente Juan José Díaz-Dios, vicepresidente, el congresista de Solidaridad Nacional Enrique Buón y secretaria, la legisladora de Unión Regional Cecilia Taíde. Escuchemos al flamante presidente ya oficial del grupo de la comisión Oscar López-Veneces, Juan Díaz-Dios. El día de mañana, recordamos porque esto también ya ha sido de conocimiento público, tenemos la quinta sesión de esta comisión a las 10 de la mañana en esta misma sala para recibir las declaraciones del general Carlos Gómez Cagua, del general Sergio Monar Moyoli y del general también Aldo Miranda Soria, que como ustedes saben por la materia de los asuntos tratados son sesiones reservadas. Por lo demás, estamos abiertos a sus preguntas muy mal. Comgresista Juan Díaz-Dios, estamos en vivo para Canal N. ¿Cómo lo toma usted esta designación? Finalmente fue ratificado, conversábamos en la mañana muy temprano sobre varios cuestionamientos contra el congresista Lescano. Contra usted mismo, el propio Lescano, ha ratificado algunas cosas por su vinculación López-Veneces con la bancada fujimorista. ¿Cómo toma usted este nuevo cargo, la designación del presidente? Bueno, en primer lugar lo estamos tomando con mucha responsabilidad. Como lo hemos dicho, un cargo público de esta naturaleza es una gran carga, en primer lugar. Si bien ha sido un debate bastante, se imaginarán ustedes, valorado por momentos, lo cierto es que al finalizar hemos recibido el respaldo en realidad de todos los parlamentarios, ya que si bien puede haber alguna discrepancia de índole político, todos han coincidido que a nivel personal no existe ninguna duda del manejo de la presidencia. Además, cuando hablamos de un voto y que estamos con una mesa directiva también multipartidaria. Siendo así, yo creo que lo que corresponde en este momento ya es dar por zanjado esta primera parte, que lamentablemente se origina por esta reunión entre el congresista García Belaunde y el presidente de la República, Ayantumala. Y en este sentido, por lo menos sí, nos felicitamos a los integrantes de la comisión en que pese a este incidente, en ningún momento se detuvo el trabajo de la comisión López-Veneces. Esta comisión continuó trabajando, en este sentido hemos sesionado el día de hoy y el día de mañana continuamos con la agenda que hace un momento ya les he planteado a todos ustedes. Congresista, ¿me permite? ¿Cómo va a garantizar, como dice la demanda, que no va a ser parciales más sustentables? Sí, bueno, repito, son posiciones que respetamos, algunas personas que tienen alguna predisposición a descalificar a todo el fujimorismo, para todo, no solo esta comisión, como usted también lo ha recordado en otras comisiones. Sin embargo, así como le respetamos su opinión, lo que pedimos es que también respeten a varios millones de peruanos que nos han dado en este momento la posición de primera fuerza de oposición que consideran que apuestan por el fujimorismo como una opción democrática viable. Recordemos que hemos sido prácticamente, somos, perdón, la primera fuerza de oposición democráticamente elegidos. Por lo demás, es la conducta personal, reitero, vamos a trabajar con más empeño todavía de lo que se ha venido realizando, por llegar a la verdad, por saber quién dio la orden, por conocer qué cosa es lo que se está investigando. Y lo más importante, estas sesiones no es que el presidente tiene manejo de todo lo que se hace, son sesiones en las cuales, como ven, contamos con una mesa directiva multipartidaria, las sesiones participan, los siete, vamos a, haciendo las coordinaciones con el presidente del Congreso, poner toda la documentación que ingrese a la comisión a disposición permanente, no como lamentablemente se denunciaba en otras comisiones, pero permanente de todos y cada uno de los integrantes de la comisión, independientemente del partido político que puedan tener, todos elegidos, todos elegidos democráticamente, por cierto, todos facultados para participar en estos debates. Al congresista Juan Díaz Dios lo respaldaron el Partido Solidaridad Nacional, Unión Regional también, son tres votos más, concertación parlamentaria en la voz de Javier Velázquez, que es con quien conversábamos hace algunos minutos. Vamos a escuchar la última pregunta al nuevo presidente de la comisión no femenesis, Juan Díaz Dios. El presidente general Preli fue notificado en su anterior domicilio, en el domicilio que figura en su DNI, sin embargo hace poco tiempo se ha mudado, no ha actualizado la información y si bien él estaba dispuesto a dar su declaración hoy día mismo para salvaguardar el debido proceso, el derecho de defensa, se ha creído conveniente citarlo en otra oportunidad con la debida antelación, con la formalidad del caso al domicilio que el día de hoy nos ha dado a conocer a la comisión. Quería... No, básicamente era conocer el tema de Preli, pero también el general Salazar, bueno, aunque no ha podido, no ha querido dar detalles, sí que se ha ratificado en su primera versión, en la de que fue Cueto quien le invitó. Sí, yo con una precisión, el congresista, perdón, el general Salazar no es que no haya querido, sino que todos están siendo juramentados para la reserva de lo que escucha, lo que se dice en esta comisión. Entonces, efectivamente, podrá decir de manera generales algunas declaraciones, pero eso también para informar a todos los restos de sesiones. Todos los que participan en esta sesión, los asesores, incluso los investigados, se les pide que presten un juramento a efecto de garantizar que esta investigación se mantenga lo más limpia posible, podamos llegar a la verdad, que es básicamente en lo cual coincidimos todos. El argumento de la reunión entre el presidente de la República, Ollantumala, y el expresidente de ese grupo de trabajo, fue coordinar ayuda para él mismo. ¿Usted estaría dispuesto a reunirse con el presidente Ollantumala? Hemos sido bastante claros en que en la medida de que estemos en esta presidencia, y además es un acuerdo de los integrantes de la comisión, si el señor Ollantumala tiene algo que decir o que informar a la comisión, tendrá que ser en una sesión formal. Estamos dispuestos en su momento, si iba a ser necesario, a ir a Palacio de Gobierno en una sesión formal, reitero, tendríamos que ir tomando en cuenta la investidura presidencial, pero de ninguna manera podríamos participar, y estoy seguro que en eso coincidimos los siete integrantes de la comisión, y además del veedor, el congresista Luis Galarreta, de que no es lo más conveniente que quienes investigan un acto sucedido en este gobierno, es más grave políticamente hablando, no pueden reunirse con el jefe de gobierno. Eso es algo que ha quedado claro, me parece, para todos los parlamentarios. Bien, palabras del presidente de este grupo de trabajos, Juan Díaz Dios, acompañado, blindado por su vicepresidente, Enrique Buón, quien también ocupaba el cargo de vicepresidente en la mega comisión, y Cecilia Taí, secretaria del grupo de trabajo. Es la información desde el Congreso de la República. Adelante, en estudios.